Música Ay, hola gente Me agarran justo ordenando mi casa Vieron que yo soy una persona muy transparente Que me muestro tal cual soy Y bueno, estaba acá preparándome Para una semana que se viene muy cargada No sé bien que día están viendo esto Pero yo mañana tengo que viajar a Uruguay Entonces, como ya soy una persona adulta Decidí dejar mi casa ordenada y limpia Para cuando yo vuelva del viaje No me encuentre con desorden y me estresé Soy una persona fantástica Además de humilde y ordenada O no que sí El día de ayer me tocó vivir una jornada Llena de una experiencia nueva para mí De ser guía turístico En la ciudad en la que vivo En dos ocasiones distintas Una con un grupo de chilenos Con el que estamos haciendo algunos negocios Y otra con un colega youtuber Que viene de un país un poco más lejos Ayer conocí a Dalmau Que es un youtuber español El cual seguramente les apareció En el inicio de YouTube Maneja muy bien el clipe Tiene unos títulos bien amarillistas Y unas miniaturas llenas de brillo detrás Y de choris volando y tapas de asado Él me invitó a grabar un video para su canal Yendo a alguna pizzería que a mí me guste Me parezca que esté buena Me dio algunas opciones Me dijo que le había gustado mucho Guerrín Yo no sé cuál es El fetiche que tienen los turistas Cuando vienen que van derecho a Guerrín Cuando me dijo que le habían nombrado La Meseta Fuimos de cabeza Es una de las mejores pizzerías de Buenos Aires Que está un poquito alejada del centro Grabamos en La Meseta Para su canal La mejor fugaceta de la ciudad Y ahí mismo me encontré Una situación rara Porque es como Bueno, ¿a dónde lo llevo este tipo ahora? Si ya comió pizza Ya comió asado El otro día me llegó un mensaje de uno de ustedes En Instagram que decía Rami, fijate Porque abrieron una sucursal De Bulanga Milanga En Microcentro Si ustedes son nuevos en este canal Y no vieron el video que yo hice Cuando viajé a Córdoba Hace más o menos 2-3 años Conocimos Bulanga Milanga Un local que hace milanesas Al estilo tucumano Pero que son de Cómboba Era esa la conexión si no me equivoco Unos sándwiches de milanesa que Delicia Y me parece que es un sándwich Que merece ser probado por un turista Y también que es un sándwich Que no sé por qué Pero a pesar del calor que está haciendo Porque ya están haciendo 27 grados Y a eso sumar en la humedad de Buenos Aires Y a pesar de todos estos factores Yo tengo ganas de comerme un sándwich de milanesa Con otras comidas no me pasa Hoy no me comería un guiso No comería pastas con mucha salsa Hoy no Pero el sándwich de milanesa Con un buen sifón de soda Va perfecto Nos vamos para Bulanga Milanga Bueno, hoy vamos a reaccionar Al himno argentino con un español Pero vos tenés que emocionarte Tenés que llorar No, yo lloro Porque si no a un argentino no le interesa Ahí está Bueno, Mau Bienvenido ¿Te dices Mau, no? ¿Tal Mau? Ah, todos juntos Sí, pero hemos de llamar Mau Para mí sos Mau Mau cinco estrellas Bienvenido a la ciudad de Buenos Aires Hoy vas a probar un sándwich de milanesa Al estilo Tucumán Vamos con la miniatura Por primera vez, eh ¿Ya la segunda vez que venís? Segunda vez Buenos Aires, full Estuviste pura y exclusivamente en Buenos Aires Y como mucho un poquito alrededor Buenos Aires prácticamente Sí, alrededor un poquito Pero prácticamente en Buenos Aires ¿Grabaste con todos los youtubers argentinos que pudiste? A ver con... ¿Te llevas bien con todos? Con ninguno, ¿no? Vale Creo que sí Algunos sí ¿Grabaste con Paulina? Con Paulina Con Locos Poder Asado Sí Y creo que ya Bueno, hermano Y con Naka Pero está en otro país Está en Japón Qué lindo viajar a Japón Hoy vamos a probar Mirá, voy a abrir un poco más el plano Porque me quedo medio chico Esto es una barbaridad Acá probaste milanesa napolitana Pero hoy vas a probar el sándwich de milanesa tucumano Que quiero aclarar algo antes Porque el otro día vine y chequeé Y dije, a ver cómo están las cosas Como pueden ver ahí Tres pisos de milanesa Voy a abrir ¿Qué es lo que estás invitando? Un hermosito de la casa Un hermosito hermoso Ah, un hermoso Gracias Mirá, están los tres pisos de milanesa El otro día vine y los grabé No los quería prender fuego Pero la milanesa tiene que estar cubriendo hasta ahí Si vos lo dejás muy poquito Para que se vea acá abierto La gente se va a enojar Asegúrense de que si No están los tres pisos Por lo menos hasta la mitad Ya, mirá acá A ver si esto lo hicieron No, está bien La otra vez me hicieron con un muy poquito Un centímetro así para la foto Y no me gustó El resto Claro, igual eso te lo pone por la mitad Menos, hasta acá me había puesto No, tiene huevo y todo A ver, ¿qué tiene? ¿La milanga en qué consiste? Milanga de base de mostaza O una mayonesa más tirando a casera Varias capas de milanesa frita Y arriba Queso, jamón Lechuga, tomate y huevo Brindamos con sándwiches milanesa Salud Salud, sí Esto es un montón Qué barbaridad No veo tus lágrimas Viene con el segundo bocado Claro, ve Tiene muy poquita cantidad de mostaza Es una pequeña pincelada prácticamente Tiene más mayonesa que la especial ¿Te gusta con mucha salsa? Sí, tiene que chorrear Tiene que ensuciar Así, ¿ves? Tiene que quedar así Si no, algo se hizo mal Está buenísimo Con el toque del huevo Es como un tinto El principal del tomate Esto no puede, ¿eh? Hemos visto policías que vienen Se llevan la milanga Mucha gente de paso, ¿no? Que va a comer esto Sí Pero es una comida que te sacia muchísimo Y también lo decía en la intro, ¿viste? Es difícil comer rico y abundante Cuando hace tanto calor Pero el sándwich de milanesa Se come igual Aunque hagan 40 grados Pero la milanesa está bien, ¿no? La hacen frita La sumergía Buceando en aceite y hirviendo Fíjate que fecha venir La próxima que venga Que vas a viajar por el interior Me imagino Porque está la fiesta nacional Del sándwich de milanesa Que están todas las casas de Tucumán Que hacen sándwich de milanesa Intentaremos ir a Tucumán a probarla Yo cuando me dijeron Lo que era sándwich de milanesa Yo digo, madre, ni a pan Con la milanesa que es más pan Rebojado con ternera Digo, esto va a ser muy difícil de comer Se come súper fácil Cuando vas a Paraguay En Paraguay vas a flipar En Paraguay comen sándwich de empanada Agarran la empanada Abren un pan ¿Qué es el desayuno paraguayo? No has probado nada No Vos decías pan rallado más pan Eso no lo veo Pero, ¿qué de yo? Está como frito Lo otro es masa con pan A nosotros nos parece mucho Ya va a llegar el día que visite Paraguay Y pueda probarlo ahí Que no lo quiero como barata Claro, y con la salsa Con la masa Que va a ser que hay Esto está espectacular Además la cantidad Con el precio Con el precio para mí Convirtiéndolo No, pero ¿qué? ¿Para la Argentina es barato? Está barato para la Argentina inclusive Muchachos Muchachas Tres mil seiscientos pesos En sándwiches con patas Es barato Donde se diga Acá en Ciudad de Buenos Aires Es mega barato Aprovechen ahora Porque este lugar está abriendo ahora A eso no Claro, para mí Los precios están muy baratos Porque Quieren que la gente de acá conozca La ubicación Claro Pero que conozcan la franquicia La ubicación Estamos a dos cuadras de Plaza de Mayo Venís a manifestarte por algo Y te comés un sándwich de milanesa acá ¿Qué vas a decir de sándwich de milanesa? Mucho cuidado ¿Tiraste algún comentario? Usted manche ¿Tiraste algún comentario Que haya ofendido a algún argentino? En el viaje anterior en este Que vos como turista decís Ah, mirá, esto es así Es de 6 al 30 Y se lo ha hablado de gallego Callad No, lo único Para que tiene mostaza Yo fui sincero Y que a mí no me No suenan Por las aburresas que hay por aquí No iría a mostaza ni de coña Algún panático Me decía No, mostaza es muy buena Mostaza a mí no me gustó Joder Pero aquí en el mayo Y el pan es perfecto para eso El pan es un pan especial Digáate que no tiene una costra muy dura Para que no se te caiga nada Y quede todo bien armadito hasta el final Lo que pasa con mostaza Es eso Que es como nuestro McDonald's Ese que está un poquito más barato Pero después El McDonald's es argentino Como los tazas es argentino ¿Por eso alguna gente lo defiende a capa y espada? Ya ¿Tenéis hamburguesas buenas por Argentina? Hay un montón En el canal de este hombre tenéis Supongo que los míos son estar Sí, claro Estamos en mi canal Vayan a ver el tema Qué buena que está la mayonesa Con el resto está increíble Pero fíjate que se come súper fácil De repente no te podría pedirte la miranesa fuerte ¿Con qué no podés poner un colado? Con Jesús Néstor Un chivito ¿Te imaginas un montadito de estos? De los chiquitos Que siguen estando Sí, hay montaditos Una versión chiquita Usando una miralesita chiquita Sí, pero eso al final se te va en un... Pero al final eso es un engañabobos Porque parece barallo Pero claro, por alguno tampoco te llenas Te acabas cubriendo varios Nada, te pides Quiero pedirme esto entero Con las patatas y el refresco Y te voy a poner el precio que hay acá ¿Qué opina el español promedio De los 100 montaditos? En su momento tiene todo su pick No, pero sí, va mucha gente Está terminando el barata Va mucho universitario Todavía hay mejores sitios Yo volveré a repetir Sangüito de milanesa Me gusta mucho Es que además te vas encontrando Después de distintas formas de hacerlo Porque además tienen depot, ¿no? Tenían maneras Tenían suprema Tenían un especial Que es un poquito más picante Pero la verdad que Quiero cuidarte un poco Porque sos colega A mí me causa mucha gracia Juntarme a grabar Con gente que hace exactamente lo mismo A veces me junto con youtubers Que hacen comedia Que hacen videos de autos Hoy me estoy juntando Con otro gastronómico Y fue muy divertido Verte laburada ayer Ah, de verdad Pero vamos En la meseta A veces me maquino mucho Y pienso mucho Las cosas que voy a hacer dos veces Me fijo que no te metes ¿Sí lo pensas? Sí, todo Y yo te veo a vos que vas ¡Pum! Ahí con la cámara Yo antes era eso De pensarlo mucho Pero digo nada Si me equivoco Yo lo pongo Si se me cae al suelo Se me cae muchas veces La comida Soy muy patoso Si eso se me cae a la hora Yo lo pongo O sea, no soy perfecto Bueno, mirá En mi cámara no parezco Tan chiquito al lado de tuyo ¿No? Me tengo que acercar más Estás gigante vos ¿Te dijeron que te pareces a Burlando? ¿Burlando? ¿Me suena? ¿No lo tenés? ¿Es cómico? Eh, es gracioso a veces ¿Su trabajo es la desgracia? ¡No! Burlando es un abogado Un abogado que está en los casos más polémicos Vos sos más joven ¡Ay! Pero es el aire Bueno, mirá ahí ¿O no? Por las canas ¿O qué? Todo esto Pero tiene un airecito Me dijeron realmente Me puso 40 años más De vida que tengo No, pero este es más grande Es un tipo grande Ya lo terminaste Mi milaga ya fue Hablé bastante me parece Oye, las patatas parecen Caseras No creo porque es una franquita Y vende todo ahí en muro Pero están buenas ¿Te gustaron? Las papas no No me llamaron mucho la atención Un poco pegote Las tuyas se han puesto ahí Me parece que son papas No industriales ¿Eh? Que compran la papa Y que la pelan Y cuando pasa eso Depende mucho de la calidad de la papa Y a veces te puede servir así Y no está muy rica Está como un poco hecha por dentro ¿No sabe? Poco crujiente La frita tiene que estar un poco más Tiene que ser ruido El sándwich está impecable Igual que como lo probé en Córdoba ¿Sí? Sí Probaremos en Tucumán Acá hay una receta tucumana Pero la franquicia Originalmente está en Córdoba Lo que sí que veo es que bueno La gente defiende lo de su tierra Igual he probado una empanada por acá Me dijeron una empanada tucumana Empanada de fútbol Bueno, en tu video ya te lo expliqué En casa de empanadas Que tienen mucho branding Mucha marca Así que parecen franquicias No vayan Ya No están buenas Está lleno Son re baratas Pero son malas La de Mi Gusto Por ejemplo aquí es un éxito Es tan buena Es un éxito Porque han hecho rollo Empanada de hamburguesa De cheeseburger Empanada de chai Un facaso Le tiene que pegar un gancho Y decirte ¿Cómo vas a...? Es como un italiano Pizza o la coma Claro Es como no sé Que le pongan Queso cheddar Algunas pastas A la paella También ¿Cómo que harías? Si yo te digo Mirá acá hay un lugar re español Me pasó Era un stand de español acá ¿Que le pusieron cheddar? No, me pusieron la paella Y luego me trajo la chica Un sobre Esto por si se lo quieren A la paella Y yo no ¿Qué es queso? Queso rallado Ah, bueno Pero que acá Hay cosas que Están muy arraigadas El queso rallado Se le pone a todo No falla Ok, dejen en los comentarios Los mejores sitios Para comer milancas Y un servidor Pues irá En mi próximo viaje Quiere ir a probarlo Lo que pasa con mi gusto Es que es un éxito Por cumplir en tiempo y forma Y en estar bastante En todos lados Y que le agregaron Lo del dip con la salsita Que en realidad La única salsa Que se come con las empanadas En la Argentina Es una que es medio picante Como de tomate Que está rica Y no se inventa Muchas cosas Creo que son caras No se porque son bastante grandes Pero la empanada Como en la Argentina Es carne, jamón y queso Pollo Y alguna cosa más De unita No, pues esta tiene Creo que es 20 mil sabores No, hace que crezcan mucho Estas cosas Porque tienen cocina Fantasmas en todos lados No, todos a domicilio Creo Claro Y si estás en Rappi Inclusive Rappi Terminó arruinando La comida a domicilio En determinados barrios Viste Porque antes Habría Rappi Viviendo en Almagro Y tenías los locales De cercanía de Almagro Y más o menos pedías eso Después estás en Villacrespo Estás en otra punta De la ciudad Y hay cada cosa De golpe Abrís Rappi Acá o en otra punta De la ciudad Y está lo mismo La misma hamburguesería La misma La casa de empanadas Es como que Se han perdido personalidad Yo creo que donde vivas Te metes en Rappi Y aparece un mi gusto ¿No? Y las típicas franquicias Y allá en España Yo te preguntaba ayer De los que habían hecho Las colaboraciones con Ibai Con el Rubius Esas son otras cocinas fantasma No tienen cocina en la casa Claro Eso es lo de La gran familia mediterránea De un cociner muy famoso Dani García Sí El cocinero tiene Sus restaurantes buenos Por así decir Y luego ha creado La comida Que está bien Pero no es fast food Por así decir Y es cocina ciegas Sí Y te lo encuentras en todas partes Te metes en Yarsin Y todo cualquier resto de España Y te sale En España te sube el Rappi Y el globo Hasta la puerta de tu casa ¿No? Aquí no Acá no Acá tenés que bajar ¿Tienes que ir al restaurante? No Tienes que bajar a la puerta Si irís en el edificio Yo no tengo entendido Que en España te lo subes De la puerta ¿No? Te lo subes ¿No? Eh Hay gente que está Está puteada Porque igual En España En el centro Hay muchos edificios Que no tienen ascensor Le toca subir Con la mochila Tengo un amigo Que hace stream Y cada vez que eso Le toca un piso de arriba Que da horror Claro Y aquí Pero aquí ¿Por qué tiene que bajar? Y porque no existe ¿Cómo se va a meter alguien A tu edificio Que no te conoce? Es un peligro Acá Estás tratando Y acá Encontrás el curro De Saco la cuenta De Globo Y te la adquilo a vos Y vos de golpe Estás trabajando para mí Esa es una muy común Que pedís el Globo Abrís así Y me dice Florencia está llegando A tu casa Y llegás y es Jorge Es un tipo Y no está en de la foto España Ayer lo hablábamos En el canal de él Y yo le decía Bueno, compás Que viene alguien Y quiere ahorrar Y viaja al sur No, no, pero que viaja en el Cabify No, pero hay gente Que viaja con poca plata Porque ¿Qué cuesta el metro? Es muy barato Es el más barato del mundo Y sí, este país es una fiesta Que venga la gente a gastar plata ¿La fiesta son los euros? Sí, no, es dos euros ¿Dónde lo cambiaste? De esto, del mercado negro Este ¿Fuiste a una cucha? ¿Te fuiste una...? Sí, sí ¿Cómo fue? Nada, lo cambiamos Y ahora buscamos el más alto De Solario Era una tinta de todo Era de Solario Podías tomar el Sol Podías comer Podías cambiar Incluso realmente Te podías cortar el pelo Se lo cambiaron bastante bien Sí, lo cambiaron justo A lo que estaba Era un spa Que te cambió de dólares Hermoso Te tomaste una camita solar Un café Cambiaste los euros Sí, cambiaste los euros Claro, los euros que cambian No, te lo gastas Es buen negocio, ¿eh? Esto es Vermouth Vermouth probamos En España Suave Es un martín Bueno, tomando Un último trago de soda Ahí está Porque ya nos quedamos sin Vermouth No, pasame el Vermouth Hacé ahorita con vos Un Pepsi Bueno, papá Bienvenido siempre a Argentina Sabés que acá Es un guía turístico Salute Sigue ver la misma Más o menos Nos vemos la próxima Salud Sigo ver la misma Tico verla Mira la misma Tico verla Tico verla Chico cardina